y pues vamos a darle la bienvenida a jennifer hola muy buenas noches mil y rafael muchas muchas gracias por invitarme al programa de verdad que es un placer gracias a ti por aceptar gracias y como le decía rafael parece que estamos combinaditos y parece que nos hicimos una llamada por ahí oculta y nos pusimos de acuerdo en el color oye qué coincidencia una linda coincidencia porque yo disfruto mucho del color azul un azul así royal como el que tiene casi bello precioso bueno jennifer de dónde eres los primeros estudios quiénes son tus padres hablan un poco de tus orígenes ok yo soy a suana que me gustó un incluso un saludo por ahí que escuché de alguien al suelo que estaba viendo el programa así que si soy a suana lógicamente vivo en santo domingo y mi primera carrera es periodismo por amor a las letras y nada ciertamente el señor me ha permitido seguir esforzándome y expresarme a través de las letras y he tenido gracias a dios algún dos masters también lo que tiene que ver ya con la docencia y con la escritura y nada por aquí estamos la idea de el interés por las letras como sucede hablando de eso eso es bien curioso que lo pregunto es porque no suelo decirlo si se lo suelo decir a mis estudiantes como un estímulo porque yo comencé a leer realmente fue por necesidad ustedes saben que las personas del sur tenemos esa peculiaridad que cuando hablamos ponemos en vez de la l colocamos la r entonces yo vine bien grandecita de asma y hablaba de esta manera entonces nada me relajaban y eso y yo dije pero es que yo no puedo toda la vida que me estén relajando por esto y comencé a leer mi abuelo era político tenía libros encontré libros de de libros que que heredé también bueno lo heredó mi papá y yo se los tomé y comenzaba a leerlo en voz alta y cuando lo leía en voz alta me escuchaba y así comenzó mi amor por la lectura y ya después de ahí fue vertiginoso porque en secundaria una profesora mercedes de clark que de o y m que quiero decirlo para que quede como un buen un buen espaldarazo para esos profesores que se esfuerzan en que los estudiantes no las esperen y ella me decía mira pero le de tal libro porque ya me veía leyendo mucho y yo decía bueno pues claro y me lo leía y de verdad que ella siguió estimulando esa parte de mí y ya después de ahí ha sido todo de verdad de mucho gozo para mí porque las letras forman parte de mi vida como esposa como madre y lógicamente como profesora entonces empezaste a escribir concomitantemente con la lectura cómo fue el asunto no se vieron simultáneamente yo comencé a escribir en azul una manera de expresarme porque me gusta el canto pero algo que solamente hago dentro de mi casa ya y nada comencé a disfrutar del canto ustedes saben que uno creció con todas estas canciones camilo sexto fernandito todas estas estas personalidades y yo dije wow pero qué letras eran buenas letras y yo escribí una canción con ocho años de edad y ya se las canté a mis padres le gustó se las canté a otras personas también le gustó y dijo pero parece que que algo hay por acá y comencé por ahí y realmente yo primero incursionó en lo que era la poesía incluso mis primeros premios son en la poesía ahí poesía mía traducida en italia porque ahí era donde yo me estaba realmente desempeñando y posteriormente entonces ya si me fui para lo que era la narrativa para poder darle sentido un poquito a esta cotidianidad que vivimos oa esta existencia desnuda como suelo decirle o con este peso de existencia y lógicamente ya después la novela antes que me le entre que bien en lo que estuve leyendo sobre ti que hay una relación con europa porque vi publicaciones en italia en españa hablamos sobre la relación tuya con europa bueno si no no fue adrede porque uno participa en los concursos y uno participa para estimularse y también para mantenerse escribiendo también es una parte del estímulo del escritor y veía estos concursos de diferentes países realmente no los buscaba por por el país sino más bien para concursar y se dieron en esta magia en europa y también en latinoamérica porque en argentina también logré un reconocimiento y también aquí en la república que que no conocía mucho de los concursos que había y ahí pude participar y me fue me fue bien gracias a dios y tiene el reconocimiento en españa en argentina y acá en rica domingo me da porque tú comenzaste leyendo política pero te inspiraba también de las canciones verdad de estos artistas y un conglomerado así que exacto es como entonces exactamente por qué género más o menos cuál es el que te gusta porque tienes un libro que vamos a hablar un ching más adelante pero más o menos de que que te que es lo que te gusta escribir no sé si realmente inicialmente había empezado con lo que es el género fantástico que es este género donde estamos viendo cosas inusuales de fantasía y lo estaba haciendo de manera exploratoria no porque realmente gustaba era una parte de mí como para darle honra también a mis raíces dominicanas con con esto de los latentes de los taínos pero a mí me gusta mucho lo que es la novela negra la novela negra para mí es si no es la sin quitarle nada a ninguno de los otros géneros es un género por excelencia porque trata uno de los temas que vamos a seguir tratando y me vaya yo llegué otro y ha sido así en un círculo que no vamos a poder salir y es esa experiencia humana ese vivir esa esa verme desde dentro y verme capaz de hacer cosas que las circunstancias me han empujado pero eso estaba allí entonces ese corazón es digno de ser explorado muchísimas veces y nada y por eso de verdad disfruto mucho de la novela negra y diez minutos perdón que me antecede antes de ser un poquito tiene un poco aunque no es una novela negra tiene mucho de eso esa filosofía de saber por qué estamos aquí para que estamos aquí de acuerdo entonces de verdad que disfruto mucho eso porque es parte de nosotros y que una pregunta y me voy a ir un ching fuera del tema antes de comenzar dice que es docente pero de qué y dónde en este caso ok yo soy docente de lengua española y literatura es decir en mi área que la disfruto muchísimo gracias a dios los muchachos entienden no la profe tiene pasión por esto y lo hago en el colegio cristiano lobo desde ya casi diez años allí estoy y dándole a los muchachos a veces yo le digo aquí ven viene la profe a mortificarlo porque después le dice mucha lectura mucha escritura pero así es como aprendemos realmente lengua no yo no soy de las profesoras que le gusta los exámenes que lo cual muchos aplauden eso pero cuando yo les digo es que vamos a leer mucho es que vamos a escribir mucha y dice aunque que tenía que tenía que buscar de dónde para poder entonces no sentirme tan bien en la clase pero es así es en esa área donde estoy y como ya bien dije la disfruto bastante y se dice y se está leyendo mucho en esta época o hay una o hay una crisis de lectura sí realmente sí mira tenemos yo sé que puede ser que que cuando se está desde fuera no se perciba que realmente se está leyendo mucho los muchachos que consumen mucho lo que es la literatura fantástica eso sí eso sí que hay que ponerlo bien clarito consume mucho literatura fantástica y les cuesta cuando los llevamos a literatura de no ficción oa otro tipo de de los géneros de acuerdo pero si se está consumiendo por lo menos yo con mis chicos yo trato de que mensualmente yo me tengan que leer un libro de acuerdo y eso bajo un esquema de rúbrica para lógicamente percibir esa lectura y no obstante yo tengo libros base que también voy implementando con ellos al mismo tiempo pero si se lee si se lee y él lee y la lectura a pesar de que estamos viviendo en una época muy tecnológica es hacer hábitos es hacer hábitos yo como madre tengo dos hijos ya una de 17 años que se graduó recientemente del colegio y mi pequeño que tiene 11 años y ellos son voraces lectores pero hubo un hábito en casa incluso por ejemplo ella anda de viaje y mi hermana me dice cómo es posible que ella no traiga tanta ropa y se traiga tres pencos libros y ya se terminó uno y lo que tiene es como una semana y media ya y pero es hacer hábito yo entiendo que que el joven de hoy en día es el mismo joven que nosotros también fuimos que no estábamos con tanta tecnología que teníamos más inclinación a leer porque no teníamos esta tecnología y es solamente hacer hábito de ella para que es ciertamente aprovechen este este bien no considera que como que hay una reducción en lo que es el 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 desarrollo de poetas escritores cuentistas porque hace un tiempo habían muchísimos talleres literarios y no veo como esa flor proliferación de de talleres no no entiende que hay como una reducción en ese sentido mira es que yo yo de verdad estoy parcializada porque como yo estoy dentro del medio de verdad que no pudiera dar una idea clara porque estoy dentro del medio y yo lo que veo es mucha literatura ciertamente muchos máster muchos doctorados en literatura muchos talleres bueno cuenta rd es una que hay esa rosana mate esa muchacha es es enérgica trayendo lo que es estos talleres incluso de manera gratuita para que se aproveche y recientemente se estuvo celebrando lo que es el fest que es un festival de la escritura dominicana en donde había múltiples escritores poetas y poesía así espontánea y eso fue bellísimo y este fin de semana por ejemplo vamos a estar celebrando también con el anticano lo que es el conglomerado de reuniones de escritora que es el sexto que se hace y bueno eso fue un sol out yo no sé si alguna escritora se quedó fuera pero ellos cerraron cupo porque de verdad fue por encima de la media parece que esperaban yo entiendo que el que busca haya y el que haya lógicamente para los jóvenes escritores a través del ministerio de cultura que quieren emprender con un libro hay alguna algún programa que se dio algún tipo de apoyo si supieras que ahí es donde está creo que donde está el punto de debate en más apoyo a la escritura en ese sentido porque por ejemplo se hacen premios pero los premios son anuales entonces tú tienes 23 grandes premios al año pero tú tienes una gran masa de escritores que entonces cómo vas a responder a eso y creo que si debe de haber un poquito más de apoyo por ejemplo si mal no recuerdo en finlandia ellos un autor publica y el gobierno compra los primeros 50 libros de ese autor es decir el gobierno está apoyando esa escritura y no recuerdo ahora mismo en qué otro país europeo hacen también esta misma dinámica y eso es como una norma en españa eso es yo no te puedo decir cuánta cuánto apoyo se le da a lo que es la escritura y sobre todo a escritores nobles que ahí es donde está también el otro detalle que no son escritores ya consagrados y no escritores que están surgiendo y 10 minutos para ti hay allá hay 10 minutos el pequeño bebé de patas como yo le estoy diciendo yo lo tengo por acá 10 minutos es la primera bulla que hago y así lo he dicho porque muchas personas piensan que como yo he hecho mucha bulla con 10 minutos entienden que él ha sido el primero pero no este es mi sexto libro y realmente como se ganó un sello maestría también hay en españa por lo que es esta hemos esta emoción distópica que yo presidente presentó acá se ganó un sello maestría entonces entre mi editor y la familia dijeron no es que tú tienes que hacer tu bullita aquí en república dominicana y así ha sido y gracias a dios he tenido un gran respaldo de conocido de los medios de verdad que yo me sorprendí muchísimo cuando en cabada lo subieron y después lo subieron en todos los medios y yo dije wow y qué pasó allí y y yo no fui que lo envíe y mi editora ya que se encarga de enviarlo es a los medios europeos no podía enviarlo acá y yo dije bueno se enteraron no sabemos cómo pero adiós las gracias y de verdad que 10 minutos es un sueño realizado porque si es mi primera novela como tal en no es cuento no no es relato es una novela per se y estoy viviendo el sueño con ella es una novela que escribí en el 2020 y que tuve muchas dudas de poderla sacar porque un un escritor nunca está complacido con lo que hace siempre hay pequeños anacolutos que uno está viendo y vuelve y corrige y ya mi editor me dijo ya deja de corregir vamos a sacar esto él fue que me puso como ella el paro y todavía yo vengo y digo hay pero hay algunas cositas oye la obra está perfecta como está y nada estoy disfrutando 10 minutos y todo lo que está pasando con ella y ahí está andrés haciendo camino solito ese es el personaje principal del libro de que se trata más o menos 10 minutos ok 10 minutos es una historia de un soldado en la época de la tiradería de trujillo y a pesar de que estoy aquí mencionando trujillo trujillo no es bien él es solamente el marco histórico aquí la estrella es andrés entonces aquí lo que se está viendo es un hombre como todo ser humano que quiere realmente reconocerse en el en un punto de la historia y en y entonces al verse en ese punto de la historia entiende que a pesar de lo que él tiene que hacer que es minúsculo es importante y ese es el mensaje que yo quiero también dejar con 10 minutos a veces entendemos que nosotros tenemos que estar siempre en la palestra pública para que lo que esté haciendo sea importante y por ejemplo ser esposa ser madre y cuidar bien de mis hijos es una es un honor que debe de tratarse de con ese mismo peso y es vivir esos pequeños minutos pero vivirlos bien aprovechar bien ese tiempo y por eso es que tiene un poquito como de filosofía incluso por ahí se van a encontrar hasta con con el gusano de james un poquito de de wells con la máquina del tiempo porque tiene esa distopía emocional jennifer yo estoy bien grosor de tu libro se llama 10 minutos 10 minutos 10 minutos a pesar de que son 200 me encantó como lo dijiste porque me lo han mencionado ya antes a pesar de que son 218 páginas se supone que todo está pasando en 10 minutos esos son los 10 minutos decisivos en la vida de andrés en esta distopía emocional y por consiguiente el nombre es metafórico y y nada uno no sabe cuánto realmente tiene aquí en la vida un momento ahora mismo yo estoy recuperándome de algo que me pasó tengo 13 días de operada que incluso cuando me llamaron me escribieron yo dije no es que yo estoy recién operada no puedo asistir a la entrevista aunque sea a distancia no sé si me ven un poco inflamada también es decir que hay muchas gracias entonces estamos aquí pero andamos prestados y tenemos que ser consciente de eso por eso es que cada minuto que nosotros vivamos tiene que contar y contar de buena manera y andrés en 10 minutos está contando esos valga la redundancia esos 10 minutos para que valgan la pena una pregunta y excusa me tuve el problema creo que recientemente como fue tu experiencia no sé si estuviste con este libro o fue con algún otro o cual otros fueron caso de ese fue con un cuento que se llama la espera un relato mejor dicho muy significativo también para mí ellos lo seleccionaron para que formara parte de lo que era la segunda antología de la feria del libro de nueva york se ganó ese elogio incluso se se hicieron ejemplares con otros escritores que también lograron este este logro valga la redundancia también y y fue precioso yo no pude estar de manera presencial pero porque estaba en cuando me informaron a para yo poder ir era muy corto el tiempo y lógicamente trabajo y pero si mi familia estuvo allá mi papá estuvo allá porque ellos viven en estados unidos y de verdad que fue muy significativo el trato incluso para con mi familia a pesar de que yo no estaba allá en el trato de honor de respeto a ese relato que se ganó ese esa apertura en la feria de allá del libro en nueva york se llama la espera incluso se hizo también un está en spotify en audio porque nos pusieron a grabar unos audios y y está de dominio público también para lectura qué es un sello maestría que se ganó en españa 10 minutos aunque hay un sello maestría es que ellos en el grupo de planeta libros ellos evalúan los libros que están saliendo al mercado y uno propone su libro mi editor propuso mi libro para ver si realmente tenía las condiciones estilísticas para tener como el comentario de el director de el grupo planeta no solamente logró el grupo no solamente logró el comentario sino también además que se está vendiendo por otras firmas de también del grupo planeta no solamente universo de libros se está respaldando 10 minutos sino que también hay dos editoras más que están promoviendo el libro a nivel internas a nivel internacional y por eso incluso lo ponen en la portada como parte de este de este logro jennifer donde poder conseguir el libro 10 minutos ya dijiste que el otro lo se puede escuchar hasta en spotify si no sé si alguien está interesado perdón en escuchar o leer los otros libros aparte de eso perdón déjame hacer son varias también tienes un cortometraje no sé si tiene que ver con alguno de estos así que también donde lo podemos ver cortometraje verdad y bueno ya creo que te dice varias en una sola sí 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 pero creo que la creo que las agarré todas creo que si voy a empezar de atrás hacia adelante y mencionaba el cortometraje si el libro tiene un cortometraje que sucede que el director del cortometraje se llama andrés figueroa aunque en mi personaje es andrés pérez pero tiene un cortometraje porque el libro aparenta ser al principio como un poquito confuso y tú tienes que mantenerte leyendo como el mismo los mismos comentarios han surgido que tienes que no perder ningún hilo para poder ir entendiendo la historia entonces el cortometraje retrata un poco de lo que es esto y es una ayuda visual para poder ir a la lectura está de manera gratuita a través de youtube a través de mi canal que es escritora rd así mismo que se puede ver también el libro tiene lo que es un book trailer que tiene ahí como una esencia de lo que también se puede ver dentro del libro con lo que el libro está en cuesta libros se puede conseguir allá también está en librería mamey también se puede conseguir todavía a través de las ayudas que tengo acá y por lógicamente por amazon tanto en europa como américa se puede conseguir en esta plataforma allá yo incluso hasta me sorprendí porque no sabía que iba a salir también para como como en amazon individuales de países como en perú que hubo 55 personas que lo compraron y dieron una buena retroalimentación del libro y eso para mí de verdad fue de verdad que me impactó porque yo dije bueno estamos con amazon eeuu amazon europa pero amazon perú guau y fue bien bonito por allí es decir el libro se puede conseguir por cualquiera de estas plataformas cuesta libros y también librería mamey bien y ven yo voy a adquirir mi libro y me interesa saber si si hay algún evento especial en el país con relación al libro porque me gustaría que me lo dedique hay que ver yo gracias muchísimas gracias bueno hay un evento hay que no me atrevo todavía mencionarlo porque realmente no soy yo que lo estoy preparando sino que lo está preparando una compañía distinta a mí me contactó hablamos y creo que ya en una semana si se va a estar dando a conocer pero quiero respetar el orden de cómo esto ha sido efectuado y sí con muchísimo gusto va a ser muy íntimo ese trabajo que se va a hacer y lógicamente estoy emocionada por llegar a ver a realizarse ese ese nuevo paso y una última de mi parte billy ya que si todavía tú mantienes la ciudadanía suana porque yo mantengo la vida todavía hay ustedes a suano hay que bendición pues claro que sí es que son yo no lo puedo perder eso eso viene conmigo en mi sangre es mi identidad claro que sí todos en toda mi familia es a suana todas mis padres son a suano lógicamente yo a suana y no sé ahorita entonces usted seguro escuchó de mi abuelo que era plinio nelson pérez y menes fue gobernador en el 78 en el gobierno de antonio guzmán y lo conocí personalmente y el amigo de mi padre guau qué bendición que no tan más si tiene una fotito por ahí me la hace llegar porque no hay muchas fotos de él son pocas las que las que hay y de verdad mi papá me dice que yo tengo mucho de él porque mi abuelo leía mucho era un hombre muy culto todo lo que recuerdo de él era ese hombre era casi hasta médico de verdad que era un hombre que amaba mucho la cultura un hombre bueno usted también puede dar fe de lo que yo estoy diciendo y un hombre muy humano muy solidario un hombre que amó hasta hasta sus entrañas hasta sus últimos días así es hasta sus últimos días así es que qué buena nota me ha dejado usted esta noche de verdad que sí mili jennifer algún consejo que quieras dejarle a los bueno también adultos pero verdad a los jóvenes principalmente bueno que puedo eh yo añadir hay un versículo que ahora se me extravió en mi mente pero está en esclesias que habla sobre eh aprovechar bien el tiempo porque ciertamente de todos estos días vamos a dar cuenta y y una de las cosas que siempre le digo porque no es la tengo tengo ya una adulta en casa y uno que está próximo adulto y yo le digo no me importa lo que el otro hizo me importa lo que tú haces lo que sale de tu corazón es lo que importa es decir si la otra persona ofende si la otra persona no te da si la otra persona es agresiva lo que sea ahora que tú haces con eso eso es lo que va a determinar cómo vives ok y por quién lo haces también entonces mi consejo es ese que seamos más seamos más pausados a la hora de hablar de accionar incluso de pensar que yo sé que esta vida nos lleva sumamente rápidos pero tenemos que aprender a disfrutar los silencios y a disfrutar estar quietos porque sacamos mucho provecho de ello excelente como dijimos una una joya de invitada ahí está hay muchísimas gracias de verdad complacido estoy ustedes han sido excelentes anfitriones yo me he divertido lo he disfrutado y compártenos cuando vayan a hacer la actividad del libro que de verdad vamos a acompañarte por él sí sí de verdad que sí ya va a ser y creo que en dos semanitas yo voy a estar ahí ya secreciando se lo a pulmón lleno y ver tus redes sociales antes de que nos deje verdad antes de comer déjanos tus redes para quien esté interesado en buscarle ya dijiste ah bueno como buscar los libros en las otras plataformas pero también en tu bueno instagram no sé si en youtube y ten y no sé si alguna otra vez ya no ahora mismo me limito a ellas es como la estoy manejando yo y es de verdad es mucho trabajo pero me consiguen así mismo como dice mi nombre jenifer pérez tejeda yo siempre digo que es el jenifer más sencillo de los 100 diferentes existentes y todo juntito en minúsculas así me encuentran en lo que es instagram y en youtube para ver el cortometraje es escritora rd y como bien ya dije el libro 10 minutos está en las librerías cuesta libros y también está en librería mamey en las plataformas de amazon y lógicamente universo de letras que es mi editorial excelente muchas gracias jenifer por compartir nosotros esta noche gracias a ustedes de verdad próximamente para para cualquier actividad verdad que quieras anunciar o cualquier otro proyecto y pues como dice rafael siempre te auguramos un suerte muchísimas gracias de verdad muy complacida gracias buenas noches buenas noches